El manglar recostados en la arena Cántenla conmigo, sea fácil Al nivel del mar Ya se la aprendieron, ¿no? A ver Al nivel del mar Amor, yo te amo A la mitad del denso bosque Húmedo y nublado También yo te amo en la pradera Al final, más recóndito De una cueva También yo te amo Entre el monte Una playa De una isla Lejana y desierta Cánten conmigo, va Al nivel Al nivel del mar Al nivel del mar Para que yo sepa de tu desventura Por la madura De un amor igual Al que me diste No se oye No se oye, a ver Más que una se la sabe No existe rencor No existe rencor Eso Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas hallarán De todo lo que fue mi amor Cenizas, un gran bolero Bésame Bésame El tiempo que te quede libre Si te es posible Bésame Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Se oiga Con la amargura De un amor igual Al que me diste tú Cuando yo muera No llores sobre mi tumba Cántame un lindo son Cántame un lindo son Ay mamá Cántame la sandunga Niña cuando yo muera No llores sobre mi tumba Cántame un amor Cántame un lindo son Ay mamá Cántame la sandunga No me llores no No me llores no Porque si llores no Porque si llores no Por qué si llores no Porque si llores no No me llores no Canta, son es alegre, es mi vida, música que no muere. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, canta, son es alegre, es mi vida, música que no muere.